que es un probador de fugas de cilindros, el cual nos va a indicar posibles fugas internas por las válvulas causadas cuando se doblan las válvulas. Este equipo nos va a decir si las válvulas se doblaron y procederemos a desarmar el motor. De lo contrario solamente tendremos que cambiar la banda de distribución y listo. Entonces vamos a ejecutar esta prueba, queremos mostrarles de qué manera se ejecuta. Este es un manómetro de fuga de cilindros y vamos a verificar. Primero que nada tenemos el pistón en punto muerto superior del cilindro número 1 y del cilindro número 4. Previamente ya tenemos conectada la manguera del equipo. Los árboles de levas no están tocando o están prácticamente libres sobre las válvulas. Vamos a colocar el equipo. Este equipo lo que hace es ingresar aire al cilindro para determinar si hay una fuga. Si las agujas del reloj nos indican una fuga, se van a mover. Ya lo tenemos previamente calibrado a 30-31 libras aproximadamente y vamos a ver cuánta pérdida tenemos en este cilindro. Procedemos. Y efectivamente tenemos una pérdida muy considerable. De hecho estamos escuchando el aire salir por válvulas de escape. Tenemos desconectado el escape y tenemos que en el cilindro número 1 tenemos una pérdida muy grande en las válvulas de escape. De hecho se escucha la salida del aire que estamos ingresando está saliendo por el múltiple de escape, lo cual quiere decir que las válvulas de escape en este vehículo están completamente dobladas. Todo el aire se está saliendo.